¡Vamos con la gente! ¡Vamos! 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 ¡Una salida por el dedo! ¡Vamos! ¡Botega, botega! ¡Curada, bolilla! ¡La palma, la palma! ¡Olliven a los cabros! ¡Para que salgan a la bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Los cabros! ¡Los palmas, los palmas! ¡Eso! ¡El Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cabros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, se ha abierto el auto, cabrón! ¡Un Chery! ¡Un Chery! ¡Un Chery! ¡No le importa, me casas el patriciate! ¡Un Chery! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!